Yo no quiero que te vuelvas una piedra en el zapato Ya no quiero verte como mi fracaso Solo quiero ver mi vida transcurrir lejos de ti Ya no quiero que me busques para que nos encontremos Si esto nunca funcionó y ya lo sabemos No me pidas nunca otra oportunidad Déjame ir No quiero verte más Por mi camino No quiero que seas tú Quien marque mi destino No te voy a negar Fuiste importante para mí Pero tienes que aceptar Tú eres mi pasado y estaré lejos de ti Lejos de ti Ya no quiero que se vuelva Es un círculo vicioso Del amor pasamos rápido al odio Y nada vale más que la tranquilidad La tranquilidad Ya no quiero Escuchar más tus excusas indolentes Si hace rato que ya dejé No te voy a negar No te voy a negar No te voy a negar Para negar, fuiste importante para mí, pero tienes que aceptar, tú eres mi pasado y estaré lejos de ti, lejos de ti. Gracias por ver el video.